hola amigos hoy vamos a ver este juego de ganzúas de rastrillo este primero sería el más fino que nos podría servir también para candado de combinación y finalmente llegamos hasta el número 11 que sería el más grueso este otro juego sería más para autos o coches esto lo compré hace algunos años me costó aproximadamente unos 20 dólares es muy buen material funciona bastante bien como lo vamos a ver a continuación bueno que tenemos diferentes cilindros este sería uno de cajón para cajones este lo saqué de un buzón viejo este es un seguro para ventanas voy a comenzar con uno de los primeros a ver con éste abrió muy rápido la verdad que anda bastante bien este juego de ganzúas realmente por el precio y calidad vale completamente la pena comprarlo voy a continuar con este trabajo volante viejo que también tenía por ahí abre sin problema voy a probar una vez más introdujo el tensor y lo tenemos abierto nuevamente ese es el tensor bueno para finalizar voy a hacer unas pruebas con este cilindro de coche que tenía guardado y voy a elegir la ganzúa una bastante común ahí está abierto como ven esto no tiene ningún secreto creo que algo que puedo recomendar sin ningún problema y eso es todo lo que tengo por hoy se cuidan muchísimo un gran abrazo